Una madre decidió un hacer un paseo por su antiguo vecindario donde aún se encontraba la vieja casa en la cual ella creció, llena de hermosos recuerdos y anécdotas que quería contarles a sus dos pequeños hijos gemelos, un varón y una niña de apenas unos años, así que los llevó consigo. Al entrar al barrio, ya eran más de las 6 de la tarde, pero su memoria se llenaba de recuerdos, de cómo ella caminaba por esas calles, y de cómo pasaba el día con sus dos muñecos, curiosamente, un varón y una niña, al parecer siempre había sido su sueño tener hijos gemelos, y esos dos muñecos los representaban en su infancia, y ahora sus hijos eran una realidad. Sin embargo, no todos sus recuerdos eran hermosos, también había uno que la aterraba, y no fue hasta que llegó a su antiguo hogar, cuando todo regresó a su mente. Al llegar ella le pidió a sus hijos que la esperaran en el auto, mientras ella entraba a la vieja casa, ahora abandonada y descuidada por la familia, al subir las escaleras para llegar hasta su habitación, con cada paso que daba, podía ver sombras de ella misma, corriendo y jugando con sus muñecos por todas partes, era como ver imágenes transparentes que le contaban una historia, se recordaba feliz, pero además también empezó a recordar una figura oscura de pequeño tamaño, algo que parecía seguirla en su infancia, parecía ser otra niña más o menos de su misma edad, pero alguien que no existía porque ella era hija única. Esta figura misteriosa tenía la costumbre de esconderle sus muñecos, era como si ella también quería jugar, pero al ver que la madre siendo una niña muy recelosa de sus cosas no le gustaba, comenzó a volverse violenta, a mover las cosas, a golpearla, y hasta darle pesadillas, tanto así que un día estando ella sola en casa jugando con sus muñecos, esta figura, la cual pudo determinar que era otra niña como ella, la sacó del cuarto con una gran fuerza, haciéndola dejar sus dos muñecos solos, para cuando logró entrar de vuelta, los dos muñecos habían desaparecido, nunca más los volvió a ver, ni a ellos ni a la sombra, y así creció, y su familia se fue de aquel lugar, nunca más volvió hasta ahora, ya siendo una mujer adulta y con familia propia. El recordar eso la puso un poco incomoda y algo nerviosa, no era normal haber vivido eso, así que retrocedió para salir de su vieja habitación, y regresar a buscar a sus dos hijos, al salir del cuarto, le pareció ver aquella vieja sombra, pero fue como ver un relámpago, tan solo pasó frente a ella, y ya no era tan pequeña como antes, esta vez podía ser de su mismo tamaño, esto le heló la sangre y se apresuró a bajar y al llegar a la sala, allí en el suelo estaban aquellos dos muñecos que perdió en la infancia, misteriosamente se los habían allí dejado, para que los recuperara, visiblemente estaban muy maltratados, estaban rotos, desgarrados, como si en vez de manos hubieran sido navajas las que los cuidaron todo este tiempo, incluso uno no tenía cabeza y al otro le faltaban los ojos. La madre se agachó para recogerlos, asombrada y aterrada por lo que veía, pero al levantarlos había una nota escrita con una letra muy fea y extraña, como si fuera una persona con problemas para comunicarse, o alguien que jamás escribió antes, pero la madre pudo leer lo que decía. Gracias por dejarme jugar con ellos. La madre dejó caer los muñecos y la nota de la impresión, y por fin reaccionó para salir de aquel lugar, solo que al levantar su cabeza, afuera, cerca de su auto donde estaban sus hijos, su verdadera pareja de gemelos, había esta figura siniestra, que ya no era una niña, ahora parecía ser también una adulta, era como si se manifestara exactamente igual a la atormentada madre, que aunque corrió con todas sus fuerzas para llegar hasta el auto junto a sus hijos, al abrir la puerta, solo encontró otra nota que le decía. ¿Puedo ahora jugar con ellos? La madre buscó por todas partes, pero nunca encontró a sus hijos, así que solo le queda sufrir por su pérdida y su error en regresar para revivir recuerdos, aprendió que a veces es mejor dejar ciertas cosas en el olvido. Aunque, lo más seguro, es que alguna vez le devuelvan a sus hijos, cuando ya no se pueda jugar con ellos, tal vez en el mismo estado en el que devolvieron sus viejos muñecos.